Ciudadanos que asisten a realizar actividades físicas o de recreación al interior del ecoparque, el cual se encuentra en la colonia del parque del lado sur de la ciudad, denunciaron el robo que está sufriendo esta área. Con fotografías que hicieron llegar a la redacción de Meganoticias, señalaron que la malla del centro botánico Huerto y Vivero ya no estaba, es decir, que la malla fue desapareciendo poco a poco a lo largo de los días. Al ingresar a esta área se encuentra un vigilante en la puerta, aunque no es suficiente para vigilar todo el lugar que mide aproximadamente 19 hectáreas que conforman el ecoparque, el cual es considerado como el pulmón de la ciudad en medio del caos urbano que es Salamanca. La hora exacta del robo se desconoce, aunque se presume que podría ser durante la madrugada, indicaron los reportantes, quienes señalaron que a estas alturas ningún lugar se encuentra a salvo de la delincuencia. Meganoticias